Muy buenas noches con todos amigos queridos, a toda la gente que está conectada desde las diversas partes de América Latina y en especial pues en todos esos países andinos que han formado parte de este encuentro andino de cirugía de mano. Es un honor para mí como presidente de la sociedad ecuatoriana de cirugía de mano el poder coordinar y moderar este módulo del encuentro andino con el que vamos a discutir hoy algunos temas bastante interesantes. Pues como todos saben, hoy día tenemos la tercera sesión en la cual vamos a discutir acerca de tendones en general. Tenemos a cuatro invitados de altísimo nivel, el doctor Abraham Marshall de Venezuela quien nos va a hablar de lesiones agudas de los flexores y cómo devolver la función al máximo, el doctor Julio Echeverría de El Perú quien nos va a hablar de las lesiones crónicas, el doctor Julio Escobar quien nos va a hablar de la técnica Wallen en la recuperación tendinosa y por último representando al Ecuador la doctora Vilma Barresueta quien nos va a hablar del dedo en botonera si es de entrada un fracaso de tratamiento o si no lo es. Así que pues sin más quiero dejarle la palabra al doctor Marshall para que comience con su conferencia. Bueno, buenas noches a todos. Ya estoy empezando a compartir la pantalla. Bueno, buenas noches. El día de hoy voy a hablar acerca de las lesiones agudas de los flexores, cómo devolver la función al máximo. Este tema siempre es motivo de discusión porque es un reto para todos los cirujanos en la mano que tratamos estas patologías debido a que se produce una deficiencia en el 4 a 10 por ciento de los dedos reparados. Un 10 por ciento puede desarrollar un síndrome adherencial que va a conllevar una tenolisis secundaria e injerto tendinoso. Las ategideces articulares pueden estar presentes en más de la mitad de los pacientes y realizar un tratamiento óptimo con resultados satisfactorios es un reto y un tema de debate como el que estamos ahorita en estos momentos. Existe una clasificación de las reparaciones tendinosas. Yo hablaré de las reparaciones tendinosas primaria-temprana que se realizan en lo que es las primeras 24 horas y en las primarias tardías entre las 24 horas y 10 días. Las secundarias tempranas y tardías serán otro tema de discusión durante este encuentro. La reparación primaria-temprana lo ideal es que la haga un cirujano de mano especializado si es posible en el primer día de la lesión y se les recomienda que no lo haga un equipo que no sea especializado. La reparación primaria-temprana se debe hacer siempre y cuando no haya infección y las partes blandas estén adecuadas. No se debería hacer si persiste lesiones de partes blandas o infección. Por lo tanto, las reparaciones primarias-tempranas y tardías tienen similares evoluciones y debe ser evitada realizar por cirujanos inexpertos. En este caso hay que hacer si es la primaria o la herida y luego cirugía por un cirujano especializado. Con respecto a las zonas flexoras de la mano, es la clasificación que siempre hemos conocido, que es la clasificación de verdad, donde la zona 2 flexora siempre ha sido un reto por las complicaciones que se desarrollan en dicha zona y actualmente se han descrito nuevas clasificaciones como las de movimiento en helio, en donde la zona 2 flexora la clasifican en A, B, C y B, teniendo en cuenta que en la zona 2 C es la de principal importancia porque es donde encontramos la polea A2 y en la zona 2 B encontramos la polea cruciforme que nos permite una adecuada discusión del fenómeno a través del canal digital. En la zona 1 la dividimos en 1 A, B y C. La 1 A corresponde a lo que es la polea A5, la 1 B a la polea tercera cruciforme y la 1 C a lo que correspondía a la porción distal de la polea A4. Siempre queremos tener consideraciones preparatorias como es cuándo fue la duración, cuándo fue la lesión, como les dije, cómo es el estado de partes blandas, si hay la presencia de inflexión, si la reparación es primaria diferida. Muchas veces las heridas no corresponden a donde está la sesión tendinosa, sobre todo cuando ocurre con la mano cerrada la lesión y si hay más de una cirugía. Entonces tenemos que los requisitos básicos para que haya una técnica de reparación cirúrgica es que sea fácil de realizar, que haya una reconstrucción con fuerza suficiente, que haya el deslizamiento suave del tendón y prevención de separación del sitio de reparación. Hablando ya de las zonas flexoras, está la clasificación conocida por todos, la de Leiri, la tipo 1 que es la de peor pronóstico donde el tendón se encuentra a nivel de la palma de la mano y lo que es el sistema de las vínculas está afectado, que es lo que es la circulación tendinosa. El tipo 2, donde el tendón se encuentra a nivel de la articulación interfalángica proximal. El tipo 3, el tendón se encuentra a nivel de la interfalángica distal con un fragmento óseo y actualmente hay una nueva descripción del tipo 3A donde hay un fragmento óseo a nivel de la interfalángica distal y el tendón se arranca a este fragmento óseo y se encuentra a nivel de lo que es la palma de la mano. Aquí tenemos una imagen del tipo 3 que es el más frecuente con una fractura de emulsión a nivel de la base de F3. Cuando nos sentamos frente a una zona 1 flexora, tenemos que tomar en cuenta si la porción distal del flexor ridículo profundo es mayor a un centímetro o menor de un centímetro. Si es mayor a un centímetro, la plenorragia terminal primaria es la lección y si es menor de un centímetro hay que realizar un avance del tendón y reparación primaria del hueso. Existen diferentes formas de fijar este tendón al hueso, como lo es a través de la técnica de pulado, actualmente en desuso debido a las complicaciones que se presentan como son los hematomas subundiales y las lesiones a nivel de lo que es la matriz mundial. Por eso se ha descrito también el pulado a nivel de la punta del dedo e igualmente tenemos diferentes formas de fijar en el hueso, ya sea a través de anto o a través de agujeros realizados a nivel del hueso. Ahí también se puede fijar con mini placas, como este es un caso presentado en el congreso virtual de hace poco de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano, donde hicieron la fijación con placas de fragmento a nivel de la base del F3. El doctor Jim Botan describió una técnica en la cual él dice que a este nivel él la fija a lo que quede, ya sea partes blancas, lo que quedó el flexor, a nivel del plato volar, hace 12 pasos en el sitio de donde hace la tenorrafia y él dice que a este nivel se pueden permitir adherencias debido a que a este nivel no hay discusión del tendón como tal. Cuando nos enfrentamos frente a una zona 2 flexora existen diferentes abordajes, nosotros utilizamos principalmente las incisiones tipo Brunner, se recomienda que sea una incisión pequeña, si es necesario hacer una incisión a nivel de la región para más reacemos y lo importante es limitar la longitud de la incisión para disminuir la resistencia del deslizamiento del tendón. Este es un caso clínico, realizamos una técnica tipo Brunner, identificamos la porción distal del tendón, aquí vemos cómo lo identificamos a nivel de la región palmar, vemos cómo discurre el tendón y luego finalmente llevamos el tendón hasta el sitio de reparación para proceder a lo que es la tendinorrafia. Aquí cuando ya hemos hecho realizado la tendinorrafia de término terminal del tendón flexor de vitorum profundo. Con respecto a las fuerzas de reparación, actualmente se recomienda que haya, con respecto a la cantidad de hilos de 4 a 6 hebras, con respecto a la longitud del anclaje en el tendón, lo ideal es que se haga 7 a 10 milímetros porque es donde hay una tensión adecuada de por lo menos un 10% y fíjense que cuando es de 12 milímetros la tensión aumenta un 20%. Igualmente, el calibre de la sutura, nosotros disponemos un petrolene 3-0 que no es doble hebra, por eso utilizamos principalmente la técnica de Kessler doble, sin embargo, en Europa se está utilizando la sutura 4-0 Suprami, que es doble hebra y en Estados Unidos y en Asia el Suprami Extra 2. Es preferible una sutura de bloqueo versus una sutura de agarre y el tamaño de los bloqueos se recomienda que sea menor de 2 milímetros. Siempre se recomienda que justamente donde se realizó la peninorragia haya un abultamiento, esto con el objetivo de mantener la tensión entre ambos cabos, de que se produzca un 10 a 20% de acortamiento y como les dije, un 20-30% de aumento del diámetro, siempre y cuando discurre el tendón de manera adecuada a través del canal digital. Una reparación ligeramente tensa y agrupada es mejor que una reparación plana y sin tensión, por lo tanto hay que evitar una reparación plana y sin tensión, una reparación tensa y ligeramente agrupada favorece la resistencia al espacio y por supuesto que no sea un obstáculo en el deslizamiento del tendón a medida que se liberen las poleas y creches. Existen diferentes métodos de reparación, aquí tenemos cómo se hace en diferentes partes del mundo, lo importante es, ellos hacen, es la elección del cirujano, ¿ok? El doctor Jim Cotán describió una técnica, la cual es una sutura peritendinosa, es una sutura de doble hilo, en la cual inicialmente la hace en forma de U y luego hace una tendinosa, una central para convertirla en forma de U. Aquí tenemos imágenes donde vemos cómo él empieza con una sutura peritendinosa y luego se va por dentro de lo que es el tendón flexor, hace la M y posteriormente la U e inclusive muchas veces es necesario realizar una sutura peritendinosa en el sitio donde fue la sutura tendinosa. Como les dije, la técnica de Kessler actualmente ya no se usa mucho, sin embargo, nosotros utilizamos principalmente la técnica de Kessler doble, es una excelente opción, importante que no quede en el mismo sitio, el sitio donde se entra al tendón, sino que debe haber una separación entre ambos. Como les dije, la sutura peritendinosa, la cantidad de pasos se recomienda de 6 a 8, la longitud del traje en el tendón por lo menos de 2 milímetros y el tensión leve, esto es algo subjetivo, y el calibre de la sutura 5-0 o 6-0. Aquí vemos cómo puede ser de manera continua o de manera separada los puntos peritendinosos. Lo que es el manejo de las poleas, esto ha cambiado, la mayoría de las poleas, lo ideal es que sean conservadas, sin embargo, si es necesario que la mitad o las dos terceras partes en la polea A2 se corten para que discurra el tendón de manera adecuada, se realiza. Igualmente se puede hacer una apertura de la polea A4 si hay indemnidad de las otras poleas críticas, los defectos de poleas menores a 1.5 centímetros son permitidos, las poleas cruciformes son vitales si no existen las poleas anulares, y al menos dos poleas deben preservarse a nivel del pulgar y especial consideración al redomeñique por la estrechez del canal digital. Aquí tenemos un algoritmo de cómo sería el manejo de las poleas dependiendo de dónde fue el corte. Vemos que si el corte fue en una zona 1-C se puede hacer una división completa de la polea A4, siempre y cuando, como les dije, las otras poleas estén indemnes, y cómo si se repara o no el cruceo de un tono superficial dependiendo de dónde se realizó la adecuación. Con respecto a cómo se realiza el corte de la polea, se puede hacer un corte central, un corte hacia un lado, o hacer una recesión de la misma. Lo importante es que el tendón discurra de manera adecuada a través del canal digital. Con respecto al tendón flexor del pulgar, la técnica de tenorrafia es similar a la de los dedos largos, lo diría como igual les dije, incisiones pequeñas, apertura de la polea al brito siempre y cuando no discurra el tendón de manera adecuada, y muchas veces es necesario rescatar el tendón a nivel del túnel del carro. Es importante tener pendiente también las sesiones asociadas, muchas veces estas lesiones están asociadas a lesiones a nivel de los colaterales sensitivos, y en esos casos va a ser necesario hacer una epineurorrafia de ese colateral sensitivo. Nosotros siempre utilizamos este test de flexor extensión digital, luego que hacemos la reparación, de verdad que lo recomiendo, el test consiste primero en mantener el dedo en extensión completa para verificar que no haya separación entre ambos camos, luego realizamos una flexión ligera para verificar que el tendón deslice suavemente, y finalmente el dedo y el lo llevamos a una flexión máxima para confirmar que la tenorrafia no se ataque en las coleas y que la apertura de las coleas sea de manera adecuada. La técnica de igual en que luego hablaremos nosotros es nuestra preferida, la utilizamos en los pacientes, y es importante porque permite una participación activa del paciente, durante la cirugía, y me permite ver cómo se discurre ese tendón tanto en la flexión como en la extensión digital. Con respecto a los resultados, ya se han hecho muchos estudios, y lo que se quiere ver es si los resultados son adecuados, y de tal manera ver si ya estas lesiones en zona 2 flexoras, cómo evolucionan siempre y cuando conozcamos los principios de lo que es la reparación. Vemos cómo ESMAR y colaboradores hicieron un estudio de 114 pacientes, 138 zona 2 flexoras en 3 años, con una movilización activa precoz a las 48 horas, ellos tomaron en cuenta el rango total del movimiento, un resultado excelente, 77%, adecuado a un 14%, malo a un 9%, y dentro de las complicaciones, las resistencias en un 9.4%. Igualmente, curen colaboradores, hicieron un estudio de 39 pacientes adultos, 70 zona 2 flexoras, 38 dedos, un seguimiento en 10 meses, y aquí ellos escribieron cuáles son los criterios para una reparación tendinosa adecuada. Lo importante es que la técnica de sutura sea fácil, que el sitio del nudo sea seguro, que haya un mínimo espacio a nivel del sitio de la reparación, que haya una mínima interferencia de la vascularidad del pendón, y que haya una adecuada tensión, de tal manera que permita una discusión del pendón de manera peregrosa. Igualmente, Zavage y Rizitian hicieron un estudio en el cual 36 hebras, zona 1, 2 flexoras, utilizaron 6 hebras, una movilización activa protegida. Ellos tuvieron 27% en zona 1, 63% en zona 2, con un resultado excelente en el 69%, y bueno, en el 100% de los casos. Vemos cómo, si conocemos la técnica, el resultado es bueno. Igualmente, Zavage y Rizitian hicieron un estudio, 72 sonodos flexoras, con un resultado excelente, tomaron los criterios de Stryker, con un resultado excelente o bueno en el 80.5% de los pacientes. Igualmente, él y colaboradores hicieron otro estudio, fíjense, aquí tenemos más pacientes todavía, y la principal complicación que ellos encontraron fue la de Zizense. Igualmente, Zivre y Mild hicieron también estudios, utilizaron la técnica de próstice epitendinoso, más un que es desmodificado. Desmodificado, ellos tuvieron un movimiento total activo a los 6 meses de la interfalagica proximal de 94 grados y de la distancia 63 de abajo. Entonces, entre los factores que afectan los resultados, tenemos la formación de adherencia, que se puede producir por una curación intrínseca, por la participación de células extrínsecas, y la formación de adherencia constrictiva, que es lo que me limita la difusión del tendón a través del canal limitar. Los objetivos de la movilización por operatoría inmediata es interrumpir las adherencias, que puede tener una rigidez articular, de tal manera que hay una recuperación del arco de movilidad. Existen diferentes tipos de adherencias, las adherencias sueltas, que se producen a nivel del tejido secundario, las adherencias de densidad moderada, cuando es a nivel de las vainas o las poleas, y las adherencias cuando es a nivel del piso óseo o de la placa palma. Entonces, tenemos que tener un programa de rehabilitación adecuado, o un manejo cuidadoso de las partes blandas de la cirugía. Otra de las complicaciones, como son las deslicencias, porque se puede producir por una sobrecarga de los tendones reparados, por un edema tendinoso, por un engatillamiento de las poleas o en los volgos de las vainas tendinosas abiertos, por un movimiento inesperado del dedo, por un mal uso de los dedos, o por una movilidad activa sin protección. Si tenemos una deslicencia, tenemos que intentar suturar, y es también que considerar el injerto tendinoso, que será en otro tema que se hablará. Por respecto a las rigideces articulares, se producen generalmente las pequeñas articulaciones, y es un gran problema para los cirujanos de la mano. El retorno a la fusión de los tendones depende del deslizamiento y el arco de movilidad pasiva. Por supuesto, la habilidad quirúrgica no es unir dos cables, es hacer una técnica adecuada. Entonces, la reparación satisfactoria de las estructuras sinoviales es un reto para los cirujanos de la mano experimentados. El síndrome de herencia, la licencia de la tenorrapia y la rigidez articular determinan el resultado de la operación, y las lesiones asociadas y las habilidades quirúrgicas se asocian a las heridas y a los rectores quirúrgicos. Las sesiones asociadas disminuyen el pronóstico respecto a la función. Con respecto a cómo realizamos los métodos de evaluación, que nosotros preferimos el método de Strictan anglogloba, en el cual toma en cuenta el rango total de movimiento y el retorno de la función. Toma en cuenta tanto la flexión activa de la interpalámica proximal digital, como el déficit de extensión de la interpalámica proximal digital, igualmente a lo que es la distancia pulver o palma. Por eso se preguntó, muy bien, si sería más informativo registrar el resultado de la traparación del tendón que se lo hizo dentro del área de la vaina mediante subdivisiones de los tendones en los dedos, que esta fue la clasificación que yo les hablé anteriormente, y ellos decían que sería más razonable evaluar por separado el rango de movimiento de los dedos y la función pertinente de una articulación parte del corte de un tendón. Ellos evaluaron los resultados en la zona 1 con los criterios originales de Strickland y registraron el arco de movilidad de la articulación interpalámica digital por separado. Este método facilita la evaluación más precisa de los resultados y proporciona información valiosa sobre el resultado en regiones específicas, pero para los diferentes componentes del sistema flexor. Lo ideal era esperar por lo menos 3 meses para tú decir cuál es el resultado y antes de que la mayoría de los pacientes regresen al trabajo. Entonces nos preguntamos, ¿No son suficientes los elementos actuales de evaluación? La respuesta es no. ¿Y cuál de los métodos existentes en el sistema de evaluación que mejor refleja el resultado de la reparación del tendón? Actualmente no se va en estudios específicos sobre este punto en la literatura. Con respecto a la zona 3, la tenorrafia es similar a la zona 2, la zona 4 es rara y generalmente se acompaña a lesiones de nervio mediano y arterio. Y la zona 5, hay que hacer tenorrafia, expresión del tono superficial y profundo y realizar una movilización precoz. Con respecto al cooperatorio, nosotros colocamos en el quirófano una pérdula borsal con muñeca en neutro, flexión de metacarpofragia de 45 grados y extensión en 0 grados de articulaciones interfalagia. La mano en alto en las primeras 48 horas. Nuestros terapeutas de la mano inclusive entran con nosotros al quirófano. De otra manera que el paciente al salir del quirófano empezamos con lo que es un movimiento pasivo en flexión y extensión activa de la articulación interfalagia proximal y distal. Este es nuestro terapeuta, entrenando cómo debe ser el paciente el movimiento y extensión activa. Ok. Igualmente el control lo realizamos a las 48 horas, se cambia la pérdula a una pérdula hecha a la medida del paciente, indicamos ya lo que es la terapia física de la mano y en la zona 1 está escrito que las primeras dos semanas inclusive no se puede movilizar. El objetivo es que a las 3 o 4 semanas alcanzar la mitad, las dos terceras partes del acto de movilidad total activo, la flexión activa inicia a partir de la extensión máxima y conseguir una flexión activa alcanzar hasta las dos terceras partes del arco completo. Como le dije, en la zona 1, las primeras dos semanas no pudiéramos no hacer movimiento y a la semana 3 o 4 un movimiento pasivo, en la semana 5 un movimiento activo y en la semana 7 ya no protección. Nosotros utilizamos en nuestro centro el protocolo pirámide debido a que esto nos permite un ajuste individualizado del tratamiento con ejercicios que se secuencian de acuerdo al criterio de fuerzas internas aplicadas a la unión del tendón. El objetivo es restaurar la excursión y fuerzas del tendón para las actividades diarias protegiendo a la vez el sitio reparado. Ejercicios de carga progresiva. Es una pirámide en el cual nosotros empezamos con un primer nivel en el cual es de menor nivel de fuerza y mayor frecuencia hasta un octavo nivel en el cual hay mayor nivel de fuerza y menor frecuencia. El ideal es mantenerse en el nivel 1 y 2. Se hace una evaluación semanal en el cual se toma en cuenta la flexión pasiva contra la flexión activa. Si hay un aumento de más de 50 grados entonces se pasa al siguiente nivel. Lo ideal es como les dije mantenerse siempre en el nivel 1 y 2. En el nivel 1 básicamente hacemos lo que es el ejercicio de Durán y Hauser en donde se hace una movilidad tanto de la interfalágica proximal y distal. Aquí tenemos nuestro terapeuta entrenando al paciente haciendo la terapia de la interfalágica distal de tal manera que el tendón discurra a través del canal digital. Y luego a nivel de la interfalágica proximal y la interfalágica proximal. Igualmente realizamos un efecto tenodésico ya sea con la muñeca en flexión o extensión o en que esto nos va a hacer que se flexione o extiende los dedos y lo tenemos. Igualmente en el nivel 2 es lo que es mantener el puño isométrico en el nivel 3 es un puño compuesto activo sostenido en el nivel 4 es el puño engancho y un puño recto en el nivel 5 es ejercicio que se hace una flexión activa tanto de la interfalágica proximal y distal sin resistencia en el nivel 6 son ejercicios diferenciales de tenón resistido en el nivel 7 con una plastilina se le pedía al paciente que haga flexión de la interfalágica proximal y distal y el otro nada más de la interfalágica proximal y los ejercicios de bloqueo sin resistencia ya en un nivel 8 entonces la ferula de protección la recomendamos hasta la quinta o sexta semana mantener la terapia además unas semanas más para mejorar la rigidez de la interfalágica distal y utilizarla para salir. Esto es como ha cambiado el uso o el manejo tanto de las técnicas quirúrgicas en los años 80-90 a la actualidad las diferencias son muchas por lo que le desarrollé en el tema para llevar a casa los criterios de estricto en implogloba son los métodos más comúnmente adoptados para evaluar la función la estructura central de su cuerpo se lleve es lo ideal cuando haya que hacer ventanas en las poleas hay que hacerlas no importa no importa que haya algo de acuerdo a esto pero que discurre tendrán adecuadamente a través del canal digital hay que asegurar una adecuada tensión para prevenir brechas las pruebas intraoperatorias de flexoextensión importantísimas el movimiento parcial activo de tal manera que hay un deslizamiento sin sobrecarga como le dije nosotros realizamos el protocolo de ejercicio de carga progresiva y pirámide y el trabajo en equipo en conjunto entre el cirujano de la mano el terapista de la mano y la colaboración del paciente es indispensable para devolver la función al máximo muchas gracias por su apoyo e invitación muchísimas gracias doctor Marzan bastante interesante el tema quiero invitar a todo el mundo a todos los que están conectados a que presente a que pongan sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o a que las hagan también a través del chat al final de las presentaciones estaremos haciendo una ronda de preguntas y respuestas de todo lo que vayan hasta ese momento presentándose ahora quiero presentarles al doctor Julio Echavarría del Perú quien nos va a hablar de las lesiones crónicas de los tendones flexores doctor Echavarría bueno muchísimas gracias gracias a la organización por la invitación es un gran honor estar acá y bueno compartir con colegas de esta parte del mundo vamos a hablar algo sobre lesión crónica de tendones flexores así que cuando hablamos de lesión crónica ese es mi hospital el hospital Rebagliati de la seguridad social de mi país básicamente cuando hablamos cuando hablamos de lesiones de tendones flexores lo que buscamos es recuperar la función de la mano la mano es lo que realiza lo que el cerebro le ordena así que básicamente necesitamos sensibilidad estabilidad para subjetar las cosas y movimiento por supuesto para lograr ello tenemos que recuperar lo que es la lesión recuperar para recuperar la lesión vamos a definir lo que es una lesión crónica vamos a ver qué es lo que ocurre cuando vamos a ver qué es lo que ocurre cuando después de una tenorrafia no funciona y bueno aquellas lesiones crónicas propiamente dichas las lesiones no resueltas una lesión crónica la definimos arbitrariamente como aquella lesión más de seis semanas antiguamente antes mencionábamos que aquella lesión de más de dos tres semanas la consideramos crónica ya mi colega que va a hablar de Wallant con Wallant se ha podido expandir un poco esto ya que se logra con mayor facilidad el avance la reparación de lesiones que antes tenían que hacerse bajo anestesia general o con un bloqueo en general más que el tiempo nos dedicamos para definir una lesión crónica usamos más el criterio de los hallazgos quirúrgicamente una lesión crónica es aquella en la cual hay retracción del vientre muscular lo cual desplaza el tendón el muñón proximal del tendón y no se puede llevar a la longitud adecuada para realizar una tenorrafia primaria sin una posición extrema de la mano otro de los hallazgos va a ser una fibrosis un tejido fibrótico que se forma dentro de la vaina tendinosa la formación de adherencias entre el tendón y la vaina que lo rodea y además como se puede ver en la pantalla hay un asanchamiento de los cabos lo cual hace un mayor volumen que va a dificultar el paso dentro de la vaina tendinosa 70 años atrás ya Johnson Poise hizo una escala para definir el grado de calidad calidad del tejido para ser tributario no procedimiento de injerto tendinoso tipo 1 saqué el tejido donde hay una cicatriz mínima donde los tejidos son de buena calidad de tipo 2 hay tejido cicatricial denso que puede limitar la la extensión completa o la flexión completa del tejido en la de tipo 3 ya hay un compromiso osteoarticular la rigidez ya no solo se lleva de las partes blandas a los segmentos sino a un compromiso de la articulación en sí en la de tipo 4 hay un compromiso de la sensibilidad debido a una lesión de nervios digitales y en la de tipo 5 hay una combinación de dos o más de los anteriores o incluso compromiso de múltiples dedos así que vamos a ver el primer escenario qué es lo que ocurre con aquella tenorrafia primaria que se ha hecho oportunamente pero que por alguna razón no funciona las tres causas principales por las cuales puede no funcionar son aquellas en las cuales se forma adherencias o fibrosis hay una cicatrización muy densa en cuyo caso la indicación quirúrgica es una tenolisis puede haber una re-ruptura y bueno eso básicamente lo tenemos considerado como una lesión crónica con el agregado del trauma quirúrgico previo que va a producir más adherencia etcétera o incluso puede haber lesión de las poleas de las poleas tendinosas que bueno eso es motivo de otra discusión de otra sesión así que cuando hablamos de tenolisis básicamente la tenolisis es aquella operación que se hace cuando hay una falta de movimiento activo debido a las adherencias del tendón reparado en este caso con el tejido adyacente con el tejido que lo rodea típicamente la vaina tendinosa y en el caso de la palma las estructuras vecinas es un procedimiento técnicamente demandante es necesario es indispensable que el rango articular pasivo esté conservado y la falta de movimiento activo es debido a las adherencias en este caso es una buena indicación para una tenolisis y bueno los teumentos deben estar adecuados si es que no hay partes blandas adecuadas debe ver cómo se soluciona este problema típicamente mediante un polvajo la ventaja mi colega va a hablar a continuación sobre las múltiples ventajas del WALANT es una de las técnicas de anestesia que nos gusta bastante lo utilizamos bastante en nuestro hospital la ventaja es que permite el movimiento activo del paciente en caso de una tenolisis en la foto pueden ver el cirujano manipulando traccionando manualmente el tendón para ejercer el movimiento cuando el WALANT uno puede indicarle al mismo paciente que haga el movimiento se puede ver el grado de movimiento activo que se ha ganado con el procedimiento quirúrgico y esto va a permitir que el mismo paciente pueda darse cuenta y va a ser un estímulo va a ser sumamente beneficioso hay algunos casos en el momento de hacer la tenolisis nos damos con sorpresas por ejemplo el tendón está sumamente adelgazado básicamente queda 30% menos en este caso bueno ese tendón no nos va a ser de utilidad hay más riesgo de ruptura podemos hacer la escisión de ese tendón y planificar pasar a continuación una reconstrucción en dos tiempos vamos a ver esa reconstrucción de dos tiempos dentro de un rato otra indicación para hacer la reconstrucción para abandonar la tendolisis y hacer una reconstrucción en dos tiempos es que si entre los cabos tendinosos no hay una continuidad sino básicamente hay una cicatriz interpuesta esa cicatriz no va a ser suficiente para resistir las fuerzas de tensión y bueno es mejor resecar la cicatriz y colocar un injerto hay múltiples intentos de interponer tejido para evitar la nueva formación de adherencias membrana de silicona corticoesteroides ácido alurónico ninguno de estos ha tenido resultados consistentes a la fecha bien vamos a hablar acerca de aquellas lesiones ahí de flexor profundo de los dedos como mi colega anterior mencionó en la zona 1 prácticamente vendría a ser hay un caso del jersey finger es un paciente nuestro en lo cual en este caso hay un componente óseo del jersey finger tendón flexor profundo se abulsiona desde la falange distal y queda atrapado en este caso quedar atrapado en el quiasma del flexor superficial lo que va a ocurrir en este caso que al no haber tendón flexor profundo lógicamente va a haber una ausencia de flexión activa de la interfalangica distal y el hecho de quedar atrapado en el quiasma del flexor superficial va a limitar la extensión activa y pasiva a nivel de la interfalangica proximal otro escenario probable es aquella lesión aislada en la cual hay una retracción hacia la palma de la mano la lesión de tipo 1 que es la que tiene el peor pronóstico por la ruptura de las vínculas y cuando es mayor de 6 semanas el pronóstico sobre el tendón es muy muy pobre así que se hace esa lesión por perdida en este caso paradójicamente al haberse retraído el flexor profundo hacia la palma no hay ningún problema la interfalangica proximal es funcional sin embargo al retraerse hacia la palma de la mano el flexor profundo recuerden que el flexor profundo es el origen del músculo lumbrical entonces al aumentar la tensión del lumbrical va a haber el fenómeno del lumbrical plus en la cual cuando uno flexiona los dedos las interfalangicas del dedo comprometido se van a extender debido al exceso de tensión del músculo lumbrical también el fenómeno de cuadriga se da cuando hay una tensión excesiva al momento de la reparación primaria bien entonces para estos casos de la lesión aislada del flexor profundo hay varias alternativas si es que la interfalangica proximal está funcionando sin mayor problema y las molestias son mínimas uno puede tranquilamente observar al paciente simplemente dejar tal cual no hacer ningún otro tratamiento adicional típicamente nuestro conducta preferida es hacer la excesión de ese flexor profundo que a veces está bloqueando si queda atrapado en el quiasma como dijimos puede limitar la extensión de la interfalangica proximal hacemos la excesión de ese flexor profundo para liberar dejar la flexión activa y se puede realizar una artroesis en la interfalangica distal esa artroesis puede ser por cualquier técnica en este caso es un tornillo autocompresivo pero puede ser con clavos cruzados pines bioabsorbibles etcétera hay algunas técnicas que permite otra opción es hacer una tenodesis del flexor profundo simplemente esa tenodesis se fija puede fijarse en este caso es una técnica de fijación dinámica en la cual se pasa un lazo a través de la inserción distal del flexor superficial otra vez simplemente se puede esturar el remanente a la placa volar esas son las alternativas en el caso de una lesión aislada crónica del flexor profundo típicamente los que ocurren en la zona uno en la parte distal esta es una técnica novedosa que a raíz de esta charla empezamos a hacer una revisión de la bibliografía es la transferencia de profundo a superficial a profundo y básicamente para evitar el fenómeno del numerical plus de la extensión paradójica del dedo afectado cuando uno flexiona todos los dedos lo que se hace es que se secciona desde su inserción distal el superficial y se conecta se avanza y se conecta al cabo del flexor profundo al cabo remanente es una tenorrafia término terminal y la parte próxima el muñón proximal del flexor profundo se conecta siempre cuando se elonga se mantiene la tensión hacia del umbrical se conecta proximalmente a este mismo tendón superficial de manera tal que el tendón superficial está intacto queda como un injerto interpuesto y la parte proximal del flexor profundo ya no va a migrar proximalmente va a permitir una tensión adecuada del umbrical es una técnica novedosa recién esta revisión me puede enterar así que queda por ver el resultado me pareció bastante relevante vale la pena pasar un injerto de tendón en caso de una lesión aislada del flexor profundo vale la pena pasar a través de un superficial intacto controversial hay muchos riesgos de adherencia resultados no son muchas veces son impredecibles puede justificarse para el dedo índice y el medio que son los que permiten hacer la mayor parte de actividades de oponencia contra el pulgar y bueno en algunos aquellos casos en los cuales sabemos que uno cada ocho uno cada nueve humanos carecen del superficial del meñique en este caso sería el único tendón que se debe reconstruir así que son opciones son escenarios en los cuales podría valer la pena hacer un injerto de tendón para una lesión aislada del profundo bien veamos el caso relativamente más común lesión combinada del superficial y el profundo lesión de ambos tendones flexores lesiones crónicas y lo que lógicamente buscamos siempre es mantener el movimiento por definición de estas lesiones crónicas no se puede hacer la coaptación de término terminal entonces nos vemos obligados a colocar un injerto este injerto tendinoso puede hacerse en el momento agudo en lo cual se llama un injerto tendinoso directo o una reconstrucción en dos tiempos vamos a ver un momento las diferencias en aquellos casos en los cuales por mala calidad de tejido vemos que no es factible hacer este procedimiento a veces lo único que es un procedimiento de sarataje es una artroresis doble tanto de la interfalángica proximal como de la interfalángica distal en cuyo caso no va a haber movimiento a nivel de las interfalángicas pero si a nivel de las metacarbofalángicas esto limita bastante las funciones de precisión el trabajo de precisión pero funcionalmente permite sujetar objetos básicamente en movimientos más gruesos bien para realizarse un injerto tendinoso sea directo en dos tiempos es importante tener lo que llamamos estabilidad tisular las partes blandas deben estar en condiciones adecuadas ojo hablamos de estabilidad tisular básicamente los tegumentos la diferencia viene a ser en cuanto a la viabilidad de vaina tendinosa vaina tendinosa fibrótica no se puede hacer un injerto tendinoso directo necesita reconstrucción en dos tiempos vaina tendinosa adecuada competente podría hacerse un injerto tendinoso directo es necesario tener sensibilidad si es que no hay sensibilidad en el mismo momento puede considerar la opción de ser una neurorrafia o un injerto enero en algún momento debe haber una circulación adecuada y ojo esto es muy importante el rango articular debe estar normal o casi normal de ninguna manera va a tener un resultado decente un injerto tendinoso en un dedo que es bastante rígido y como ya mencionó mi colega anterior la rehabilitación tanto en las tenorrafias primarias como en las reconstrucciones tendinosas es vital así que el paciente debe saber que debe poner mucho su parte para la rehabilitación las contraindicaciones son la rigidez articular fracturas hay una deformidad de hueso que podría bloquear el movimiento o podría estar fuera de eje en general las lesiones ocioarticulares cicatrices demasiado densas que no han sido resueltas en ese momento no son tributarias de reconstrucción porque el cróxico va a ser esencialmente malo y la falta de sensibilidad pero sin sensibilidad básicamente no va a servir de mucho el injerto teninoso primario de hecho fue descrito hace más de 100 años y bueno se consideraba que la zona en la zona 2 la zona de nadie no se podía hacer una tenorrafia adecuada así que decidieron el injerto teninoso primario fue la alternativa a lo que se hacía desde 100 años atrás para el tratamiento de las lesiones en tierra de nadie inicialmente la descripción inicial era usar el palmaris longus que es un tendón bastante prescindible está ahí para un injerto en la mayoría de pacientes y esto se pasaba a través de la vaina implicaba una unión distal de tendón a hueso vamos a ver los aspectos técnicos de eso en un momento y la unión proximal que es una sutura de pulver entre los trenzados que era bastante bastante sólido bastante estable básicamente la técnica quirúrgica implica identificar el injerto teninoso directo en un solo tiempo implica identificar los cabos preservar con mucho cuidado las poleas y en este caso es de suma importancia una técnica quirúrgica atraumática no se busca reconstruir ambos tendones en su previsión y profundo se busca reconstruir uno solo para tener mayor espacio pueda tener una excursión más suave más directa básicamente se hace la exérisis típicamente el flexor superficial y se pasa hacia el injerto del palmaris longus y se conecta hacia la unión distal y también el motor va a ser el flexor profundo el vientre a nivel proximal la reconstrucción en dos tiempos implica primero uno la indicación principal es cuando las poleas están en mal la vaina tendinosa está en mal estado entonces uno busca reconstruir las poleas tendinosas ya mencionó mi colega que el vital es la A2 y la A4 así que uno reconstruye las poleas varias técnicas para ello no vamos a entrar en ese detalle y coloca un espaciador típicamente de silicona conocido clásicamente este espaciador de silicona va a estimular la formación de una pseudovaina una pseudovaina sinovial que va a ser adecuada para va a tener características más lisas para permitir el deslizamiento de un injerto tendinoso al cabo de 8 10 12 semanas en que se ha formado esta pseudovembrana sinovial la técnica original implicaba dejar el espaciador in situ suelto posteriormente se intentó hacerlo activo conectarlo el espaciador de silicona aproximadamente al vientre muscular del tendón del donante a futuro para dar algún grado de movimiento activo los resultados todavía no son muy convincentes pero en el primer tiempo es dejar el espaciador de silicona y reconstruir las poleas hay una modificación de paneva jolevich que se hizo ya hace 50 años en la cual distalmente en la porción se colocaba el espaciador de silicona normalmente pero en la palma de la mano se hacía la tenorrafia término terminal del superficial y del profundo se hacía básicamente formaba un asa la finalidad era que al cabo de 8 10 12 semanas en las cuales se hacía la revisión se seccionaba el superficial proximalmente del antebrazo se llevaba hacia la palma de la mano en la palma de la mano se conectaba con el espaciador de silicona y se sacaba distalmente hacia la parte distal de manera tal que era un injerto la ventaja de este injerto de que siendo el flexor superficial se llamaba pediculado que no tiene un pedículo simplemente ya es una tenorrafia que está conectada y recibe su nutrición al cabo de ese tiempo ya había cicatrizado esa tenorrafia en la palma de la mano y permitía un tendón más liso de mejores características mecánicas lógicamente la desventaja es que al tener que fijar la unión distal ajustar la tensión regulando la unión distal es un poco más difícil es mucho más fácil ajustar la tensión con un pulver tap aproximadamente en la palma de la mano que distalmente hacia el hueso pero es un detalle técnico que es un poco más ligeramente más difícil nada más esta reconstrucción de paneva jolevich es bastante popular es una de las que se emplea y bueno ya que se va a reconstruir un solo tendón está superficial y está sacrificado para ese caso y vamos a hablar de los detalles técnicos sobre la unión distal del injerto tendinoso cuando el cabo el muñón de lo que queda del profundo es de dos centímetros aproximadamente dos centímetros se puede hacer un trenzado casi como un mini pulvertaft distal entre se trenza el tendón del injerto con ese remanente con ese muñón otras veces se puede pasar los tendones se hace un Kessler modificado y se pasa con agujas se puede anudar sobre la uña lo cual a veces puede producir un hematoma subungual mi colega habló de eso que puede ser inconveniente o se puede amarrar sobre un botón que igualito pasa sobre la uña o se puede fijar distalmente a través del ápice del pulpejo con un botón ahí que es un poco incómodo un poquito doloroso pero bueno tiene la ventaja de que preserva la uña otra variedad de la modalidad de fijación distal es con micro anclas que como ya mencionamos si es que se ajusta si es que se hace primero la unión proximal y después la unión distal es algo más difícil ajustar la tensión adecuada bueno los injertos que se pueden emplear son los injertos de flexión superficial es la clásica técnica de Panea Panea Halevich cuando no hay un palmaris longus uno de cada siete humanos no lo tiene se puede recurrir a otras fuentes un flexor un tendón intrasinovial puede ser flexor largo del segundo dedo del pie que es prescindible un poquito más difícil de cosechar pero es bastante bastante útil los tejidos los tendones extrasinoviales del palmaris longus y algunos de los extensores estos son como de los dedos del índice el veñique creo que tienen alguno más alioinjertos los alioinjertos decelularizados en los cuales han sido tratados para quitarle los células aún no son empleados de manera rutinaria hay alguna evidencia alentadora al respecto pero todavía no son empleados de manera rutinaria uno de los principales problemas que vamos a tener con los injertos son la formación de adherencia así que hay varias sustancias que se han empleado para intentar reducir la formación de adherencias básicamente gelatina ácido hialurónico sincrofluor uracilo un agente antimicrótico en general los dos no son siempre tan tan predecibles así que así que para llevar a casa en cuanto a lo que son lesiones crónicas de dones flexores como cirujanos nos gusta operar pero la parte vital acá es la parte previa a la cirugía es importante tomar decisiones en conjunto con el paciente así que los requisitos básicos son tegumentos adecuados ver las lesiones asociadas falta de sensibilidad se puede tratar al mismo tiempo o no es importante tener un rango articular pasivo adecuado antes de la cirugía porque después de la cirugía es extremadamente difícil y imposible mejorar el rango articular del post quirúrgico para las lesiones aisladas del flexor profundo típicamente en zona 1 tenemos las opciones de observar hacer una artrodesis de la interfalángica distal una tenodesis del flexor profundo el injerto a través del flexor superficial es una decisión difícil y se hacen casos selectos cuando hay lesiones de ambos tendones es importante valorar adecuadamente tenemos la opción de una injerto teninoso directo si es que el estado de la vaina teninosa es decente si tenemos alguna duda al respecto necesitamos reconstruir las poleas la reconstrucción en dos tiempos es lo adecuado y siempre la rehabilitación va a ser fundamental la rehabilitación es no hemos hablado de eso pero la rehabilitación es igual o más importante que la técnica quirúrgica bien muchísimas gracias por su atención les agradezco muchísimas gracias doctora Chavarría realmente interesante interesante el tema y los conceptos de cómo ir reparando y cómo recuperar las lesiones crónicas de los flexores a continuación tenemos al doctor Julián Escobar él nos va a hablar de la reparación tendinosa con la técnica Wallant que por lo que hemos visto es probablemente hoy por hoy una de las técnicas de elección para reparación tendinosa así que Julián te dejo con la palabra mil gracias bueno mi querido Fidel muchas gracias por la invitación están viendo mi pantalla si sí se ve perfecto entonces básicamente me presento para quienes no conocen soy ortopedista y cirujano de mano trabajo en Manizales una ciudad del eje cafetero de Colombia hospital de Caldas y en la clínica santillana y pues actualmente soy el presidente del capítulo de mano de la Scott me siento muy honrado de estar aquí con ustedes las charlas y las imágenes que vamos a ver a continuación están autorizadas para que ustedes las vean siempre y cuando tengan presentaciones académicas entonces ¿qué es Wallen? Wallen no es más que un control de su cirugía ¿sí? dobla el dedo y estíralo todo han escuchado mucho de esta técnica saben que Wallen quiere decir wipe awake local anestesia y estira todos los dedos de la mano no es más que poder operar al paciente sin necesidad de dormir sin necesidad de sacarlo del acto quirúrgico y sobre todo garantizando que la cirugía que nosotros tengamos que estemos realizando tengamos un control sobre ella estamos en un módulo de tendones y usualmente los tendones han tenido una mala calificación por los resultados pero creo que es porque no hemos tenido el control completamente sobre ellos y ya bien nos han hablado todos los tips que debemos de tener yo les voy a hablar sobre unos tips para hacer Wallen en tenorrafias entonces el primer tip es que usted debería de iniciar por extensores evidentemente pues esta es una lesión compleja de extensores una lesión en zona 7 que tiene un compromiso importante multitendinoso pero que también nos sirve para ver que la aplicación de la tenorrafia de extensores es la aplicación ideal porque no nos exige tanto quirúrgicamente como en las cirugías de los tendones flexores y nos podemos estar un poquito más de tranquilidad de que los resultados van a ser mucho mejores pues de entrada sabemos que un extensor tiene un mejor pronóstico y el hecho de poder iniciar el Wallen con la tenorrafia de extensores va a hacer que usted se familiarice con la técnica y que se dé cuenta que lo puede realizar sin ningún tipo de problema puede involucrar usted al paciente en los resultados y va a tener usted con seguridad unos mejores resultados que si hubiese hecho el paciente con un bloqueo o con una anestesia total entonces al iniciar por extensores usted va a estar mucho más seguro de que como es el tiempo de preparación el tiempo que usted tiene que tener para permitir al paciente que le funcione y ya después va a poder ir a cirugías más grandes cirugías con múltiples abordajes cirugías de flexores por ejemplo en zona 2 Wallen no quiero decir que solamente se puede traer un solo sitio Wallen se lo puede hacer en todo el cuerpo lo puede hacer un fisio bilateral y al avanzar a zona 2 va a tener unos resultados mucho mejores si yo tengo un paciente que en el posoperatorio inmediato está así ¿por qué no voy a estar muy seguro de que el protocolo de rehabilitación activo le va a ir muy bien a este paciente si no hubo ningún tipo de edad al momento de hacer la tonografía al momento de hacer la verificación claramente tenemos los mismos cuidados y recomendaciones que hemos leído de los grandes maestros del Jim Botan del doctor Lalonde de los grandes cirujanos y en ningún momento tenemos que violar esos principios pero los podemos complementar a mes o igual para tener un mejor resultado después de esto usted puede continuar perfectamente con cirugías en el antebrazo ya donde involucre por ejemplo cirugía reconstructiva además de rafios vasculares donde usted pueda aprender a manejar no solamente lesiones de tendones sino lesiones por espagueti lesiones donde tenga compromiso neurológico compromiso vascular y cada vez usted va a sentirse mucho más cómodo con la técnica y se va a dar cuenta que es su mejor al día es la mejor forma en la que se tiene de controlar los resultados quirúrgicos no puede ser que uno tenga que esperar 4 o 6 semanas o 10 o 20 sesiones de fisioterapia para saber cómo le quedó su paciente usted debería saber cómo le quedó su cirugía inmediatamente después de que la termine ya después de eso puede utilizarlo para transferencias tendinosas para cirugías donde para mí debe ser indicatorio igual no se puede hacer una cirugía con anestesia general porque usted no puede hacer un balance correcto de los tejidos blandos entonces es un paciente menos como ahí le pongo un punto de la transferencia tendinosa para mirar qué tanto más debo de retensar o si es suficiente antes de hacer un pulbertar ya sé cómo va a quedar ese paciente educo a mi paciente directamente en vez de tenerlo sedado dormido grogis anestesiado con probable apnesia de ciudad quirúrgico le explico al paciente si tengo un paciente feliz yo estoy feliz porque estoy seguro que el paciente va a tener una rehabilitación va a tener una buena adherencia al tratamiento ya sabe el paciente que yo hice lo mejor por él entonces igual la cirugía de flexiones no es más que poner una técnica que no es para nada novedosa sino que se nos llenaron de miedo de visión y nos dice que la alquiler no se podía aplicar en la mano y eso no tiene ningún tipo de validez y no es más que utilizar una cirugía que nos permite poner al servicio a nuestros pacientes nuestras mejores habilidades quirúrgicas entonces es una paciente de revisión le habían hecho una cirugía de liberación de quino del carco persistía con parestecias no podía vía de la fuerza una atrofia tener severa y como siempre yo hago por igual las cirugías de túneles del carco en este caso pues como vamos a hacer una transferencia tipo cámics hago mi misma técnica siempre se debe esperar 30 minutos antes de empezar la incisión para disminuir el ensangrado esto es una cirugía de revisión donde hacemos toda una disección de la poneurosis palmar donde hacemos una tubulización del flexor del palmar y donde ustedes pueden observar el sangrado en vivo a mí me gusta mucho que no me cambien los cambios en el quirófano no me cambien los campos para que ustedes se den cuenta realmente lo que sangra eso realmente es una cirugía que no nos va a sangrar más de la cuenta y sé que como cirujanos nos gusta trabajar con torniqueta nos gusta un campo limpio pero en ningún momento el sangrado que nos va a hacer el wallon va a ser un sangrado que nos permita ver aquí ya tenemos un neurolysis del nervio mediano una telestinodectomía de flexores una inserción de la transferencia tipo cámix estamos evaluando cómo se encuentra nuestra paciente antes de cerrar realmente vamos a tener una buena control de nuestra cirugía y eso no es más que poner la técnica al servicio de nuestros pacientes podemos evaluar bien cómo está la transferencia tendinosa si necesitamos pensar un poco más si el paciente le va a ir bien si tengo susto de que me quedó mal al atenuorato y me está haciendo algún tipo de dato me permite controlar todas las variables de las que han hablado todos los colegas entonces al final el wallon es como utilizar un intensificador de imágenes usted de ahí por hoy no se va a meter a ninguna cirugía de radio distal Fernández 5 es un intensificador de imágenes no se va a meter a hacer un escafoyo es un intensificador de imágenes el wallon es el intensificador de imágenes donde vamos a poder evaluar bien cómo está quedando donde vamos a poder evaluar con tranquilidad cómo va a seguir el paciente donde realmente nos va a permitir saber y predecir los resultados que estamos buscando entonces antes de cerrar ya sabemos cómo le va a ir a nuestro paciente también le va a servir esto para darse cuenta que tiene que hacer algo más igual no es más que una asistencia y las asistencias pues hay que utilizar ya después usted puede empezar a combinarlo con otros procedimientos es una transformación con endoplastia con el flexor digital superficial del cuarto dedo donde hacemos una identificación precisa del flexor que estamos buscando el flexor superficial del cuarto hacemos una finalización correcta ustedes pueden observar también cómo el tercer dedo tiene vasoconstrucción porque este dedo tiene una deformidad en cuello de cisne e inmediatamente en la misma cirugía le hice a esta paciente que es enfermera la corrección de la deformidad en cuello de cisne entonces ya tengo lista la conendoplastia hago el avance de la placa que la fijo con este anclaje que ustedes están viendo ahí ese anclaje también me permite a mí mirar qué tanto necesito yo hacer el avance de la placa palmar en esta paciente y pues realmente me va a dar un mejor resultado como puedes ver la mano quedó mucho mejor después del último procedimiento que tuvimos el año pasado ya puedo tener más movimiento con el pulgar que era lo más importante se recuperó la deformidad del cuello de cisne entonces todos estos resultados yo los pude predecir directamente con la aplicación de la técnica de Wallen entonces la técnica de Wallen en cirugía de tendones es como la asistencia artroscópica en la cirugía de carpo es como la asistencia fluoroscópica en las fracturas articulares ya después usted puede progresar otro tipo de procedimientos procedimientos donde usted quiera hacer cirugías mucho mayores cirugías como flexorplásticas cirugías como cosechar palmar doble la muñeca y estírala doble la y estírala doble cirugías ligamentarias del cuello nos va a permitir hacer muchos más procedimientos y pues todo esto desde el principio que les estoy diciendo es familiarizarse con esto perderle también el miedo a este tipo de procedimientos por Wallen son procedimientos supremamente seguros son procedimientos que me van a ayudar a tener un adecuado balance tendinoso ligamentario que al fin y al cabo lo único que busca el paciente es recuperar bien su función el paciente no busca en ningún momento algo diferente a quedar bien y la única forma de usted saber de que todo se está quedando liberado bien que no tiene el paciente ningún tipo de complicación para mí y para mucha gente tal vez para todos los que están inmersos en este campo por igual este es un paciente que tenemos que realizar las transferencias tendinosas de gran forma de un nervio radial con Wallen usted sabe cuándo parar en este paciente con las transferencias tendinosas le hice las transferencias de gran modificada ¿cómo va a somar? ¿bien? ¿dolor? con el uso del flexor carpi radialis ustedes pueden observar que estoy evaluando en todo momento cómo están mis donantes y cómo están mis receptores que en todo momento voy a poder ver bien qué tanta atención tengo que darle a la cirugía en mi paciente qué tan bien me va a ir y también me permite hacer esos puntos iniciales para saber si el tensado es suficiente o si por el contrario ya no necesito parar por ejemplo en este paciente entonces en este paciente después de haberle empezado las transferencias de gran le encontré con que me presentaba ya patrones de reinervación que me permitió no tener que hacer las transferencias completas que me permitió saber cuándo podía yo terminar y que me permitió tener incluso una extensión de dedos individual porque ya presentaba un sistema de reinervación de los extensores de los dedos entonces realmente para mí el valor no es más que el control de su cirugía y el control de su cirugía es tal vez lo que le permite a usted como cirujano tener unos resultados reproducibles y fiables dejar ese paradigma que nos vendieron por tanto tiempo de que los tendones iban mal y mal los tendones flexores creo que lo que necesitamos es mejorar nuestra técnica y nuestro control de la cirugía esto de la mano de una buena rehabilitación claro está entonces en nombre del capítulo de mano de las sociedades científicas a las cuales pertenezco le quiero dar muchas gracias a todos por su asistencia y por su amable invitación muchas gracias muchísimas gracias Julián creo que definitivamente cada vez que vemos conferencias tuyas acerca de Wallan vamos cogiéndole más cariño a la técnica realmente yo soy definitivamente soy un apasionado del Wallan así que no puedo decir otra cosa bueno ahora a continuación tenemos la última conferencia de la noche la doctora Vilma Barresueta de Ecuador con dedo en botonera es de entrada un fracaso su tratamiento así que Vilma te dejo con todos para que compartas su pantalla y arranquemos con tu conferencia les recuerdo a todos también ir poniendo las preguntas en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas para luego de la presentación de Vilma poder hacer una sesión de preguntas y respuestas con todo lo que ustedes hayan comentado gracias buenas noches me presento mi nombre es Vilma Barresueta yo soy médica traumatóloga ortopedista actualmente resido en la ciudad de Guayaquil Ecuador y es la ciudad donde me encuentro laburando quiero agradecer a la asociación colombiana de cirujanos de mano por la invitación me siento muy complacida de estar esta noche compartiendo con ustedes esta noche quiero hablar acerca del dedo en botonier el punto realmente es responder esta pregunta es de entrada un fracaso su tratamiento hagamos un recuerdo de la anatomía del aparato extensor un breve recuerdo el aparato extensor va a ser la continuación de los músculos extensores de los dedos de los interocios y del músculo ventical aquí vamos a ver en una vista anterior la bandeleta central las bandeletas laterales y este elemento muy importante que es la lámina triangular mismos elementos vamos a observar en un corte o vista lateral para valorar y describir las lesiones de la parte extensora de la mano Verdan dividió esta zona extensora en 8 zonas siendo para nosotros esta noche la zona a tratar la zona 3 esta zona es la zona de la articulación interpalángica proximal son las lesiones de esta zona las que van a provocarnos una deformidad en botonier la deformidad en botonier es una lesión del aparato extensor en la zona 3 sobre todo por mecanismos contusivos si se han cerrado esto va a producir una debilidad del aparato extensor con una transposición volar de las bandeletas laterales las bandas laterales se van a desplazar lateralmente y hacia volar tanto del lado cubital como del lado radial estas van a ir hacia abajo y la articulación metacarpopalanista proximal va a emerger entre ellas como si se tratara de un ojal al trasladarse hacia lateral y hacia abajo las bandas laterales en lugar de realizar una extensión va a comenzar a flexionar el dedo cada vez más ¿cuál es la causa de esto? de este de un botonier tenemos incidencias graves tenemos luxaciones de articulación tenemos traumatismos cromos y traumas causados por cuerdas riendas y también lesiones portantes ¿cómo vamos a evitar un fracaso en el tratamiento inicial? un fracaso futuro desde el tratamiento inicial debemos hacer una valoración de la lesión y decidir si le vamos a dar un tratamiento conservador o le vamos a dar un tratamiento quirúrgico esta valoración al decir un tratamiento quirúrgico esta valoración va a ser en base a lesiones parciales que pueden pasar desapercibidas ya que la amputatura intrínseca de la mano puede realizar esta acción vamos a valorar también la pérdida de extensión activa la misma que va a ser suplida cuando existe una sección completa de la bandeleta central aumenta el dolor a la extensión contra resistencia y la fuerza va a estar disminuida siempre que hayan lesiones abiertas y recientes se va a necesitar un tratamiento quirúrgico en las lesiones cerradas tenemos que valorar para poder decidir si vamos a realizar un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico las lesiones cerradas no tienen la extensión activa o no mantienen la extensión pasiva de la interfalangica proximal por tanto las lesiones completas son lesiones a las que le debemos realizar un tratamiento quirúrgico las lesiones parciales las lesiones parciales las bandeletas laterales pueden mantenerse indemnes muchos se mantienen indemnes al eje transversal de la interfalangica y van a mantener la extensión activa por lo que vamos a realizar un tratamiento conservador además vamos a valorar la movilidad pasiva inicialmente se conservan las deformidades en ojal postraumática luego se instaura una contractura reciente en los tejidos conectivos en los ligamentos de Lansmer y luego la deformidad fija va a evitar o va a entorpecer la presión por la hiperextensión de la interfalangica distal y esto va a ser más acentuado en los dedos 3-0 cuarto y quinto además tenemos que valorar si estas lesiones vienen acompañadas de defectos en la piel sean estas expoliaciones pérdidas de sustancia o heridas cortantes si existe fractura de la cabeza de la palange proximal y la base de la palange media si están acompañadas además de lesiones cartilaginosas esto lo podemos valorar las fracturas con una rayos X de la mano siempre es importante solicitar una rayos X y tener una valoración de la parte ósea valorar si hay secciones de las bandeletas laterales y además de la placa palmar fibrocartilaginosa la reparación del tendón extensor digital con fractura y laceraciones de tejidos blandos se han asociado a un mal resultado si no valoramos estas lesiones concomitantes no las consideramos podemos de entrada llevar a un fracaso a esta reparación además debemos hacer una valoración meticulosa para descartar si existen lesiones de los paquetes neurovasculares o si existen lesiones de los tendones flexores si tenemos una lesión de un paquete vascular debemos repararlos en el primer tiempo si tenemos una lesión de los tendones flexores es importante que los reparemos de nada nos sirve hacer una reparación de la función extensora si no reparamos la lesión de los tendones flexores vamos a estar condenados a un fracaso vamos a tener una pérdida de función al decidirnos por un tratamiento quirúrgico debemos tener muy claro nuestro objetivo cuál es nuestro objetivo reconstrucción del mecanismo extensor y devolver su función al aparato extensor el tratamiento quirúrgico va a tener sus ventajas estas ventajas van a ser que podamos prevenir la pérdida de la extensión de la interfal ángica proximal que podamos prevenir la deformidad en ojal hacer una prevención de una contractura articular recuperar la extensión activa prevenir la artrosis y corregir una mala posición ya desarrollada también va a tener sus inconvenientes como todo aparte de sus ventajas trae inconvenientes la cicatrización del tendón que pueda limitar la flexión una fisioterapia costosa y prolongada debemos advertir al paciente que luego de la reparación va a necesitar hacer un tiempo de rehabilitación tal vez pueda prolongarse y esto le va a causar un gasto de probablemente alto costo y como lo dijo ya el compañero Abraham es imprescindible tener experiencia en cirugía de la mano pues se puede tener la buena voluntad de ayudar al paciente de hacerle la reparación pero si no se tiene el entrenamiento y la habilidad para repararlo lo vamos a condenar a un fracaso desde un inicio indicaciones como todo procedimiento toda técnica tiene sus indicaciones en lesiones abiertas como sin pérdida de sustancia está indicado también las lesiones cerradas con lesión completa del mecanismo extensor y cuando nos encontramos frente a fracasos de un tratamiento conservador contraindicaciones un mal estado general del paciente cuando nosotros notamos que el paciente es poco colaborador en el postoperatorio no va a cuidar la cirugía y pues va a llevar a un fracaso el procedimiento que se le haya realizado cuando existe una contractura de inflexión de la interfalangica proximal en las lesiones de las superficies articulares cuando existen problemas circulatorios cuando la cubierta de tejidos blandos tiene adherencia o cuando hay una infección purulenta en estos casos no debemos realizar el tratamiento quirúrgico porque lo estamos condenando ya a un fracaso como en todo procedimiento debemos si queremos un éxito debemos elegir la incisión adecuada en el caso de tener que hacer una reparación quirúrgica la incisión el abordaje es una incisión ligeramente curva dorso radial y también podemos utilizar o incluir la lesión para poder también ampliar el abordaje en el caso de una lesión de la bandeleta central sin afectar las bandeletas laterales podemos reparar con una sutura 4-0 y no realizar una inmovilización con clavo ya sabemos que las inmovilizaciones con clavo pueden pues la perforación va a quemar un poco el hueso el cartílago y va a causar un poco de daño lo que nos puede llevar también a un fracaso en un tratamiento de ser necesario bueno lo tendríamos que hacer en algunas técnicas de hecho se lo debe hacer en el caso de una lesión completa de la bandeleta central de las laterales se recomienda añadir una sutura de pull out la del hegeman para poder relajar la sutura realizada y así vamos a cuidar nuestra reparación y evitar que vayamos a un fracaso en caso de la lesión completa del extensor que afecte las bandeletas laterales más la placa volar se reparan todas estas estructuras y se inmoviliza en este caso con un clavo de Kirchner 0,8 o de un milímetro en el caso de que la lesión sea próxima a la inserción de la bandeleta central a nivel de la base de la falange media se realizan unos túneles de 1.0 milímetros en la base y en la parte inferior cara anterior de la falange media y se reinserta el tendón en algunos casos se puede hacer la reparación con las bandeletas laterales se hace una división de las bandeletas laterales en sentido longitudinal desde la unión de tercio medio con el distal ligamento triangular se sutura en el centro con puntos sueltos y se puede fijar con una aguja de kisner también podemos utilizar la técnica de tractos intermedios o inversión en la que se levanta una lengüeta sin separarla de la parte distal la tomamos de la parte proximal la llevamos hacia la distal y la insertamos en la base de la falange media se debe utilizar sutura tanto en lugar de la inserción y en la zona donadora luego de realizar nuestro tratamiento debemos hacer nuestro tratamiento quirúrgico ya sea conservador debemos realizar una rehabilitación cuidamos nuestro tratamiento el mismo cirujano debe valorar al paciente después de la cirugía mantener siempre con la mano elevada pero férula extrínseco plus dos semanas a la tercera cuarta semana férula solo del dedo la metacarpos falangica la inter falangica deben tener movilidad y retirar la aguja la cuarta semana y luego hacer la fisioterapia entonces cuando sabemos si tuvimos éxito o estamos en un fracaso cuando valoramos al paciente utilizando cualquier escala que ustedes prefieran en este caso puede ser la health matcher en la que se valora cuatro puntos rango de movilidad déficit de movilidad distancia punta de dos palmas se valora y se le da puntos a cada una si la valoración es de 24 22 puntos vamos a ser excelentes si tiene 21 17 será bueno y de 16 a 10 puntos satisfactorio de 9 a 0 sería malo este es un estudio en el que se realizó una revisión de las reparaciones del tendón extensor a nivel de cada zona donde se compara qué zona tuvo más éxito que la otra se obtuvo un 90% de resultados excelentes o buenos en las zonas 1 4 y 5 en contraste los resultados regulares o malos fueron significativos significativamente más frecuente en las zonas 3 y 6 con 57% la zona 3 y 46% la zona 6 esto en el caso de las reparaciones primarias el resultado de la reparación del tendón extensor primario fue significativamente peor en las zonas 3 y 6 en comparación con la zona 1 en este otro estudio se describe una técnica en la que se utiliza las bandeletas laterales en los casos de ya deformidades instaladas en una deformidad y también hablan de reparación de la deformidad del cuello del cisme el punto no es relatarles la técnica quirúrgica que utilizaron para hacer la reparación sino la conclusión a la que llegan luego de esta reparación trataron 18 pacientes de los cuales tuvieron 17 con éxito y uno con fracaso debemos hacer nos recomiendan hacer un reconocimiento y tratamiento temprano de las lesiones de tendón extensor van a hacer lo mejor para prevenir la pérdida de la extensión los desequilibrios de tendones y deformidades resultantes como el cuello de cisne y las deformidades en botoniel una vez establecidas estas deformidades pueden requerir inmovilizaciones prolongadas y reparaciones quirúrgicas entonces en conclusión la valoración inicial es lo más importante si no hacemos una valoración adecuada vamos a vamos a condenar al fracaso de la reparación del tratamiento debemos saber distinguir entre la lesión de la andeleta central andeletas laterales y si escoger un tratamiento sea este quirúrgico o sea tratamiento conservador gracias muchísimas gracias Vilma interesante el tema de Don Butonier definitivamente es un tema muy muy interesante bueno hay algunas unas pocas preguntas que están en el en el chat de preguntas justamente y la verdad es que nuestro querido amigo Julián es quien se lleva las preguntas entonces creo que vamos a comenzar un poco por ese lado y discutir un poquito el tema del Wallant es interesante una pregunta que incluso Julián ya la contestó entre las preguntas pero que quisiera discutirle un poco más la pregunta era que experiencia tenía Julián con el uso de Wallant en fracturas de radio distal entonces yo quisiera preguntarles un poco a los a todos los panelistas a los cuatro panelistas que experiencia tienen con Wallant no solamente en lesiones tendinosas sino en general en cirugía de mano bueno yo quisiera empezar diciendo que nosotros tenemos experiencia usando técnica Wallant no solamente la usamos para reparación de tendones flexores sino como lo puso el doctor Escobar también para lesiones tendinosas extensoras fracturas de metacarpiano fracturas de falange tenemos un poco de temor si cuando nos vamos a enfrentar a un ducultren como que porque usted sabe la vascularidad y toda esa adherencia entonces allí es donde bueno pero sin embargo también en un caso lo utilizamos y nos fue bien afortunadamente de igual manera las fracturas de tercio distal de radio también es una excelente opción y me parece que hoy en día es una técnica ideal porque primero que distribuye los costos segundo de que se gasta mucho menos material médico quirúrgico tercero que ahorita con lo del tema del COVID nos hace que el paciente no haya esos aires anestésicos durante el acto operatorio y creo que hoy en día de verdad para mí es la técnica preferida para estos pacientes cuando va a ser intervenido quirúrgicamente a veces los anestesiólogos se ponen un poco celosos ellos están durante el acto operatorio porque uno es el que está poniendo la cuestión entonces a mí mejor una vez un anestesiólogo me ha dicho mi doctor pero yo quiero ponerla yo entonces hay un poco de recelo porque ellos muchas veces sienten que uno como que le está invadiendo su espacio pero nosotros siempre hacemos estos procedimientos al lado de un anestesiólogo que parece que es lo ideal para controlar los signos vitales y si hay cualquier complicación el paciente puede ser atendido de la mejor manera básicamente si me permiten ¿cómo se llama? la experiencia muy muy similar en cuanto al Wallant es una técnica que nos gusta bastante básicamente toda la sociosíntesis en la mano específicamente la usamos en mi hospital concuerdo totalmente con mi colega tiene múltiples ventajas si es importante seleccionar al paciente en mi hospital fue todo un grupo de colegas con los que trabajamos en mano específicamente nos costó bastante trabajo romper un poco el paradigma que muchos de los les habían enseñado que hidrocaína con epinefrina jamás se podía usar en la mano le tenían mucho temor romper ese paradigma fue uno de los pasos más importantes usualmente lo empleamos con pacientes hasta 70 años básicamente algunos mayores en buen estado general la única contraindicación formal que hacemos para usar Wallant es pacientes con diátesis hemorrágica y pacientes con enfermedad de enfermedad de terotromótica por lo demás mismas consideraciones reduce costos en época de COVID menos personal en sala de operaciones y sí efectivamente los anestesiólogos se ponen celosos dato curioso es que siendo un hospital docente muchos de los colegas los anestesiólogos con un poco más de visión le invitan a su residente o sea le envían como los cirujanos de mano anestesian por eso que los mismos residentes de anestesiología nos acompañan a veces aprenden nos hacen preguntas muy probablemente lo pueden aplicar después y transmitir eso a otros colegas ortopedistas experiencia muy positiva me gusta bastante la técnica Wallant si era bueno hay varias cosas el anestesiólogo no hay que sacarlo de la ecuación si uno va a hacer Wallant los anestesiólogos son los que más les interesa aprender a hacer Wallant después de que se dan cuenta que no hay ningún tipo de inconveniente ni de riesgo ellos aún todavía tienen algún miedo con la epinefrina entonces lo primero se puede utilizar epinefrina en los dedos sin que se vayan a necrosar lo segundo ¿cómo se hace? entonces si vamos a hacer un tendón flexor con una sola jeringa de 10 CC es suficiente para anestesiar una zona 2 en una jeringa de 10 9 CC de lidocaina con epinefrina yo utilizo al 1% porque usualmente utilizo muchos volúmenes porque hago cirugías un poco más grandes y más complejas entonces necesito mucho volumen o lo puedo utilizar que es lo que siempre encuentro que es lidocaina con epinefrina al 2% esa de esa jeringa de 10 9 CC se utilizan con lidocaina con epinefrina y un CC se utiliza de bicarbonato entonces ahí ya el buffer de la solución está neutralizado tenemos un pH de 7 7 de 2 aproximadamente recuerden que la lidocaina tiene un pH de 4.2 y el bicarbonato de 8.3 con eso vamos a llevar a un buffer normal y ya después empiezo de proximal a distal es importante no utilizar la misma aguja de calibre 16 18 una aguja grande pues no la vamos a utilizar es importante pasar con las agujitas pequeñas puede utilizar las agujas de insulina aunque es muy difícil que usted pueda aplicar el volumen que quiera pero si puede utilizar una aguja calibre 26 sin problema y eso va a hacer que al paciente no le duela el primer puloncito usted le tiene que explicar al paciente que le va a poner un pulón porque eso no pierde la confianza del paciente y ya después después de ese pequeño puloncito que realmente es muy pequeño empieza usted a anestesiar hacia distal desde las áreas que ya tienen tumefacción es decir que solamente lo va a doler una sola vez al paciente y no es un dolor intenso porque usted está utilizando una aguja y un pequeño calibre en la epinefrina no hay ninguna contraindicación los volúmenes que tenemos que utilizar de lidocaína para que genere una intoxicación por la lidocaína que genera algún tipo de cardiotoxicidad tendrían que ser mayores de 7 miligramos por kilo y esas dosis están medidas con el uso de lidocaína sin epinefrina recuerde que la epinefrina se le anexó a la lidocaína no por hacer wallants sino para disminuir precisamente la absorción al sistema circulatorio y así poder aumentar los volúmenes anestésicos con mayores rangos de seguridad es decir que si utilizamos lidocaína con epinefrina como siempre lo hacemos en wallant incluso uno podría tener unos márgenes mayores de los 7 miligramos por kilo pero así no más en un típico paciente de 70 kilos usted tendría que aplicarle más de 70 cc es decir 7 jeringas de 10 cc para usted pretender que haya algún tipo que se pase los niveles de seguridad por eso las dosis realmente son muy seguras ahora bien si usted va a hacer una cirugía grande como algunas de las que yo mostré usted puede diluir la solución de lidocaína con epinefrina y bicarbonato en la mitad de solución salina así disminuye muchísimo la concentración y aumenta los volúmenes recuerde que wallant no es una anestesia local común y corriente sino una anestesia local por tumefaciencia es decir por tumefacción del tejido entre más tenga más tuminiscencia entre más sea bombe pues mayor efecto mayor capacidad va a tener usted utilicela en las cirugías más sencillas dedos en gatillo utilicela sin liberaciones de túneles del carpo utilicela en quistes estenocinoviales aunque cuando usted lo va a realizar en quistes estenocinoviales a veces puede usted perder un poquito el plano entonces lo mismo que en gangliones pero si usted hace la anestesia periférica al ganglion o al quiste sin ir a hacer la tumefaciencia en el sitio de la lesión lo puede realizar entonces no es tan difícil realmente como tal vez algunos lo piensan otra recomendación es no saque al anestesiólogo de la ecuación o sea Wallen no se diseñó para sacar a los anestesiólogos ni para que ellos no participen no Wallen se diseñó es para hacer un correcto manejo de los tejidos blandos en algunos pacientes que son de pronto muy ansiosos usted le puede pedir el favor al anestesiólogo que le gana pequeña sedación que sea muy leve porque me ha pasado algunos que listo yo le doy una sedacióncita y lo funden y pues me quedo yo sin la posibilidad de evaluar bien el resultado de mi paciente entonces no piense que el anestesiólogo sale del Wallen no piense que las dosis son inseguras no empiece con las cirugías más complejas ahí están hablando de radio distal yo he hecho muchos radios distales pero para ser sinceros no tiene tantas ventajas como lo tienen los tendones en los tendones para mí es una obligación para mí para Julián Escobar para Jim Botank y para Donald Lalonde y para gente como Elizabeth Hagel y para gente como Fidel Cañón es una obligación hacerlo por Wallen también parece que no se puede hacer un tendón llámese primario extensor flexor injerto crónico lo que usted quiera transferencia si no es por Wallen porque si no yo no voy a saber cómo va a quedar el paciente y las indiqué que hay que buscar el paciente que tiene que ser un paciente que sea muy juicioso muy permisivo no yo he hecho Wallen en pacientes con enfermedades psiquiátricas o sea esto le ayuda a mejorar incluso muchísimo la relación médico-paciente he hecho Wallen en pacientes de 98 años he hecho Wallen en niños que tal vez para mí es el reto mayor es lo más difícil de hacerme en niños pero también se puede realizar pero no empezar a hacer Wallen por hacer Wallen la anestesia es convencional los bloqueos cada día los bloqueos por ecografía son mucho mejores los bloqueos son una bendición me encanta que el anestesiólogo cuando tenga que dormir o bloquear al paciente lo haga pero para cirugía de tendores que es el módulo del que estamos participando todos se debería hacer por Wallen porque es la única forma de controlar mi cirugía hay una pregunta interesante también que son contraindicaciones del Wallen por patologías previas por ejemplo hipertensión arterial por la epinefrina no al contrario esa es la indicación entre más comorbilidades tenga el paciente más rápido le hago Wallen el Wallen en un paciente anciano en un paciente adulto mayor en un paciente con comorbilidades múltiples en un paciente ASA4 en un paciente que a uno le van a a negar la anestesia ese es el paciente que usted le debería hacer Wallen entonces este caso que les voy a mostrar aquí rápidamente es esta abuelita de 98 años que se le hizo una cirugía precisamente porque me la había negado anestesiología porque tenía demasiados riesgos listo no hay ningún problema para eso tengo el Wallen y entro a hacer una cirugía grande una cirugía donde tuve que hacer incluso un retiro de material de osteosíntesis que se robó el tornillo y miren la abuelita tiene 98 años no tiene su cajita de dientes solamente tiene una canulita de oxígeno y luego le hizo una transferencia tendinosa y miren esta belleza 132,91 saturando 100% y una frecuencia cardíaca de 59 bueno el Wallen no está contraindicado por ningún tipo de comorbilidad de base incluso he hecho Wallen en pacientes con discracias sanguíneas que llegan con síndromes del túnel del carbo severo que le dicen no doctor yo no puedo suspender mi anticoagulación porque si suspenden mi anticoagulación pues no quiero correr el riesgo y claramente no se puede no o sea tengo la mano con una síndrome del carbo severo con una mano prácticamente en un síndrome regional complejo hágame algo y me han llegado pacientes así y uno dice listo pues vamos a ponerle epinefrina pues para eso no está inventado le doy los 30 minutos reglamentarios siempre hay que dar los 30 minutos y la verdad no le sangra una cirugía rápida segura y el Wallen de seguridad no hoy en día cada vez que vamos a hablar de habilitaciones o de acreditaciones a usted le están hablando de seguridad del paciente si vamos a hablar de seguridad del paciente pues uno de los claves es precisamente la técnica Wallen tengo una pregunta el paciente más anciano imagino que 90 y pico por lo que contaste pero el más niño que has tenido con Wallen sí hice un niño de 5 años para la liberación de un pulgar en gatillo que era pues desde la consulta era un niño supremamente entendido como decimos aquí en Colombia un niño supremamente colaborador con una muy buena madre y la recomendación es que lo hice con la mamá yo usualmente el Wallen no lo hago en el quirófano yo el Wallen lo hago en la sala de preparación de pacientes por dos cosas primero el paciente no tiene el miedo yo no sé si alguno de ustedes han estado en cirugía o han acostado en la mesa quirúrgica eso es la sensación de mayor impotencia y de mayor indefensión de una persona en cambio si se lo hago en la sala de preparación donde el paciente está en una silla de ruedas en una camilla donde está sentado donde está tranquilo el paciente va a tolerar más el procedimiento y segundo si necesito tener un acompañante como por ejemplo en este caso la mamá ahí estaba la mamá al lado agujita de insulina y ya listo el paciente cuando pasó a cirugía ya estaba listo y tercero pues obviamente porque si lo hago en preparación mientras sacan el paciente de la sala mientras lavan la sala pues ya pasaron los 30 minutos y en ningún momento pierdo tiempo al contrario logro tener una mejor productividad dentro de la sala de cirugía una pregunta en cuanto a la cirocaína con epinefrina que utilizas yo utilizo personalmente uno en 200 mil que es la que encuentro en el mercado ya preparada pero aquí me preguntan si son 9 cc de lidocaína con epinefrina o si que la lidocaína la mezclan con epinefrina yo utilizo la que ya viene preparada uno en 200 mil 9 cc de cirocaína más un cc de bicarbonato para preparar 10 en tu caso ¿ha tenido alguna vez preparada otra? aquí también la tenemos en Colombia preparada incluso es la que más hay porque es la que siempre sobra más bien el problema es hacer la solicitud en las diferentes instituciones de que le manden a usted lidocaína alumno con casi siempre se encuentra lidocaína 2 con que es de la roja y recuerda especificarle la auxiliar de enfermería que es con epinefrina ellas como están acostumbradas a utilizar esto es con el anestesiólogo para ellas con a veces es pesada que es lo que utilizan para la raquidia que es con glucosa ¿no? entonces a mí ya me conocen ya todas las auxiliarias me tienen ya incluso ellas son las primeras que le dan y es la anestesia más segura fiel porque mientras hacemos una cirugía en el mundo se hacen 10 procedimientos odontológicos son estadísticas mundiales es decir que si nosotros creemos que operamos mucho los odontólogos hacen muchos más procedimientos que nosotros y todos los hacen con lidocaína y lo hacen acá al lado del cerebro lo hacen acá al lado de la carótida lo hacen o sea hay que perderle miedo a la lidocaína con epinefrina con obviamente respetando las dosis conociendo que es un medicamento y con la tranquilidad de que a mí particularmente tengo una casuística alta y nunca me ha tocado algún paciente que está haciendo cardiotoxicidad o algo obviamente siempre hago la cirugía en el quirófano yo no hago cirugía en el consultorio en Colombia no está permitido eso en Colombia no está habilitado hacer ningún tipo de procedimiento quirúrgico en un consultorio entonces pues si estoy en una sala de cirugía igual tengo al paciente monitoreado y estoy dentro de todos los márgenes de seguridad que se requieren otra veo que Wallen se está llevando la discusión de la noche lo cual creo que realmente es interesante porque es algo que está a nivel mundial avanzando yo aplaudo mucho las charlas de todos la verdad me gustaron mucho y les pido excusas porque nos ampliamos tanto en Wallen pero a mí me parece que en Latinoamérica en este encuentro andino en Bolivia en Ecuador en Venezuela en Perú y en Colombia tenemos un común denominador y es que tenemos países del tercer mundo que tenemos unos excelentes cirujanos que tenemos una gran población que desafortunadamente no toda puede acceder a servicios quirúrgicos de la mejor calidad y tenemos una gran cantidad de población con dificultades económicas si en todos los webinars chats foros mundiales se habla tanto de Wallen en este foro es fundamental que entendamos Wallen como una solución de salud pública que lo entendamos Wallen como la posibilidad de que muchos más pacientes accedan a un cirujano que haga bien las cosas entonces yo nunca me he querido meter de frente con la relación costo-beneficio de Wallen porque tengo entendido que hacer algún tipo de comparación o de peso epidemiológico hablando de economía de una cirugía pues es una investigación gigante y que tiene demasiadas variables pero es evidente que es mucho más económico es evidente que da un alcance mayor es evidente que es mucho más seguro yo sé que me he querido meter un poco en el tema platas yo sé que me he querido meter un poco en el tema platas y yo antes yo venía haciendo hasta hace algunos años túneles del carpo y tenoncentes de Deckervein con anestesia general en el mismo hospital en el cual estoy haciéndolas ahora con Wallen entonces yo tomé dos años de mi trabajo con anestesia general dos años de mi trabajo con Wallen y comparé simple y sencillamente los costos hospitalarios aproximadamente un 56% de disminución del costo hospitalario a las terras con Wallen o sea realmente el ahorro en el costo hospitalario es inmenso ya el ahorro de honorarios pues se mantiene igual así que no es por ahí no hay pero es es muy importante eso creo yo de acuerdo de acuerdo y somos países pobres y los pacientes nos necesitan o sea muchas veces hablan no pero es que ustedes hacen eso es porque quieren facturar más porque quieren operar más no tenemos quirófanos limitados tenemos muchos pacientes tenemos recurso humano limitado tenemos cirugías que no se pueden hacer por Wallen de muchas especialidades y también de las especialidades nuestras que requieran anestesiólogos al tope al máximo pues hombre en muchas instituciones el anestesiólogo la jefe de salas las enfermeras superiores los administrativos pues agradecen que haya una técnica que ayude con gestionar servicios incluso el año pasado en Las Vegas en el meeting que tuvimos de Wallen a mí me dio mucho orgullo que una de las cosas que yo compartía en común dentro del hospital universitario de Kennedy de Bogotá y el hospital de Basel Suiza es que ambos tenían una sala de Wallen y pues nosotros muchas veces decimos Suiza estamos muy lejos de Suiza nos falta mucho para tener el producto interno bruto que ellos tienen pero miren si ellos que la tienen tan clara ya tienen salas de cirugía de Wallen específicas porque ya se hicieron las cuentas y porque ya se dieron cuenta de cómo es con gestionado y de cómo funcionaba y de la seguridad que eso tiene pues hombre nosotros estamos todavía más llamados a hacerlo más llamados a hacerlo cuántas veces le ha aparecido a un paciente particular con el recursos limitados que prácticamente usted le está diciendo que es la única forma de volver a sostener su familia porque es un trabajador manual porque nos vivimos en países industrializados y robóticos pues el paciente tiene que trabajar y esto nos ayuda a poderle dar soluciones totalmente de acuerdo bueno por aquí hay un par de preguntas más la primera si ha cambiado los protocolos de rehabilitación de los flexores no sé si la si la preguntaba bueno por respecto a los protocolos de rehabilitación nosotros anteriormente utilizábamos el protocolo de Kleiner de Durán y hoy en día estamos desarrollando mis terapistas de la mano en conjunto con el paciente y conmigo ellos recomiendan utilizar el protocolo de pirámide que es el que yo presenté como se hacía de la mejor manera por lo tanto nosotros ya y además que nos permite como combinar varios protocolos de rehabilitación por lo tanto nosotros bien utilizamos el protocolo de pirámide en el co-operatorio de los pacientes en lesiones tendinosas flexores es importante que el paciente acude a la terapia porque a veces hay pacientes que tú los operas y entonces no vuelven más nunca a la rehabilitación entonces cuando llegan entonces ya tienen todas las complicaciones entonces es importante hacerle ver al paciente de que no solamente es operarse sino que debe cumplir el protocolo de rehabilitación de manera adecuada para evitar las complicaciones durante el co-operatorio y si existe alguna complicación detectarla otra pregunta que tenemos por acá para Vilma si no se habló del uso de férulas en botonera entonces no sé si es por alguna razón en especial nos están usando o cómo sería la cosa ok si si se utilizan en el caso de los tratamientos conservadores cuando tienes solo una lesión de la bandeleta central conservas las laterales existen unas férulas que incluso son dinámicas las utilizas por un tiempo de el tiempo es más prolongado cuatro semanas y puede llegar hasta la sexta o séptima semana según vigiles al paciente y pues según el rehabilitador que lo acompaña correcto bueno creo que con eso estamos no no tengo más preguntas hay una que dice existen medicamentos que podamos pero está incompleta lastimosamente entonces no no sé a lo que a lo que se refiere pero bueno creo que ha sido una una noche interesante un tema muy interesante el de los tendones estoy muy de acuerdo con Julián yo creo que no hay sesión en la que podamos hablar de tendones sin hablar de Wallan y creo que Wallan tiene que ir cada vez tomando mucha mayor fuerza en nuestro y otra cosa Fidel y todos los los que están aquí presentes vean no se menospren si ustedes no se imaginan cuando uno va a dar una charla a Estados Unidos y habla de tendones y ellos ven la casuística que nosotros tenemos desafortunadamente en Latinoamérica la cantidad de tendones que nosotros hacemos yo creo que de pronto India yo creo que de pronto Asia podría estar al mismo nivel de nosotros pero el volumen que nosotros tendremos de tendones no lo va a alcanzar ningún cirujano americano ningún cirujano europeo en toda su vida entonces este módulo es fundamental hacer bien los tendones familiarizarse con el Wallan entender que no es una cirugía que va mal sino que es una cirugía de tejidos blandos muchos tienen a veces el chip del hueso del clavo del tornillo y esto es una cirugía de tejidos blandos y no se menospre si no estoy seguro que muchos de todos ustedes incluso también de los espectadores son muchísimo mejores cirujanos de tendones que muchos que de pronto publican allá en América o en Estados o en Europa porque es que el tendón es de práctica y es hacerle y hacerle y hacerle pero no podemos tener malos resultados y seguir haciendo lo mismo pensando que vamos a tener mejores resultados vamos a tener los mismos malos resultados entonces es una buena tenorrafia como bien nos explicó el doctor Abraham y el doctor Julio unos adecuados principios un adecuado conocimiento de la anatomía como mostró la doctora Vilma igualan como una herramienta como una asistencia y pacientes es lo que tenemos en toda Latinoamérica entonces no no se sientan al contrario llénense el pecho y orgullo de que somos excelentes cirujanos y que tenemos demasiados pacientes para ayudar totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo hay que perderle el miedo al wall-land hay que perderle el miedo al wall-land puede servirnos para tendones puede servirnos para dedos en gatillo puede servirnos para pulgares yo he llegado a hacer transferencias completas de brand he llegado a hacer carpectomía proximal he llegado a hacer rayos distales no solamente fracturas sino osteotomías también así que y somos humanos realmente igual para muchas cosas así es así es bueno una vez más con todos muchísimas gracias creo que vamos creciendo a nivel andino a nivel latinoamericano y creo que el único camino aquí es para arriba siempre así que una muy buena noche con todos disfruten descansen y estamos en contacto gracias que estén muy bien buen gustazo muchas gracias un abrazo para todos cuídense mucho muchas gracias gracias